Colombia tiene los computadores más baratos del continente. Esta es una realidad que se construyó a través del Plan Vive Digital luego de lograr la exención del IVA para los dispositivos móviles inteligentes y tabletas de menos de 1.120.000 pesos. Igualmente, en los últimos tres años, el gobierno nacional eliminó los aranceles en la importación de computadores. Así, hemos logrado pasar de 17 terminales por cada 100 habitantes en el año 2010 a 34 terminales por cada 100 habitantes en 2014.